Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Laurita, Kaled, bienvenidos. Bienvenidos también por parte de la organización Tu Voz Estéreo. Este va a ser el nuevo estudio de Tu Voz Estéreo. ¿Qué tal? Me encanta, Kata, me fascina. ¿En serio? A mí también, Laura, este lugar para trabajar está buenísimo. Qué bueno que les guste porque a partir de ahora vamos a salir en vivo desde aquí. Pero quiero darles un pequeño recorrido por este lugar para que ustedes conozcan un poco más de qué pro que hicimos. Les voy a mostrar esta sala donde va a haber juego para que ustedes se distraigan un poco. Y por acá tenemos otra sala. Esta sala es donde ustedes van a tener conferencias, donde van a poder tener un espacio. Y liberarse pues un poco más. Oye, Kata, pero tenemos cocina y todo. ¿La podemos usar? Por supuesto. Ay, no, porque de verdad la necesitábamos con urgencia, ¿cierto? Me encanta. De verdad, Kata, todo está divino. Muchas gracias. Si esto les gustó, pues lo que viene ahora les va a encantar mucho más. Son las oficinas. Acompáñenme por aquí. Vamos. Vaya, Laurita, tronco de foto, ¿ah? Mira, qué tan tan divino. Salgo yo atrás también. O sea, esta va a ser mi oficina. ¿Miras al lámpara? ¿Y qué tal? No, me encanta. Divina, todo está divino. Qué bueno que les guste, chicos, pero necesito que me acompañen para seguir conociendo el espacio. Siguiendo por aquí. ¿Qué tal? En todo el centro vamos a encontrar el máster. Como se pueden dar cuenta, todo esto que ustedes ven acá es absolutamente moderno y esta es una sala de edición de video. ¿Qué tal? No, Kata, pero es que el máster es indispensable, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Eso va a serísimo. Ustedes se merecen esto y muchísimo más. Pero, Caleb, te tengo una sorpresa. ¿Y es tu oficina? ¡Mércoles! ¡Ay! ¡Guau! ¿Qué tal? Yo me imagino que esta maca la puedo colgar, ¿ah? Por favor, es tu oficina. Está apta. A tus gustos. Un cajita, timbales. No, Kata. Divino. Adaptada exclusivamente para ti. No, Catalina, esto está justo como lo soñé, man. Bueno, Kata, ¿y cuándo podemos empezar aquí? Desde ya. A partir de mañana, salimos en vivo. ¡Ay, lo máximo! Cuéntame bien, Alicia, firma acá. Muchas gracias, don Genaro. Con mucho gusto. Lucianita, qué alegría verla. Don Genaro, ¿cómo le va? Muy bien, pero no me digas don Genaro porque me hace sentir bien. Ah, pues usted es mi jefe. Sí, ¿cuál es el problema? Yo no le veo problemas, sí. Don Genaro, mire, yo no necesito arreglar unas habitaciones porque usted mismo me dijo que iba a llegar más jueces. ¿Y es que no me va a responder? Eh, señor Genaro, qué pena, ¿no? Usted dirá que soy sapo y que me estoy metiendo. Lo que pasa, señor Genaro, es que, mire, todos los que estamos aquí estamos como de afán. También está haciendo bastante sol. Y bueno, usted mismo nos ha dicho que a usted no le gusta que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Entonces, va a irse y se apura un poquito más. ¿Y es que usted va a arreglar habitaciones también? No, 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 para nada, pero sí dejé una manguera regando las flores y pues, yo creo que ya el agua se está como desperdiciando. Mira, Lucianita, más tarde la busco y hablamos, ¿sí? Firma acá. Acá hay más plata, tome. No importa. ¿Es así? No, yo no quiero más los entendidos. Gracias. Oiga, Mateo, es que a usted le están pagando por ser tan sapo. No, no, dale lambón. Pagan por trabajo, ¿verdad? Quédeme acá. Mateo, toma. Hola, Lucianita. Gracias. Qué pena, pero... No, qué gracias. Con este calor que está haciendo. No, antes, gracias por salvarme de esa. Qué pereza, señor. Tranquila. Pero igual, yo no lo culpo, ¿sabes? ¿Cómo así? Discúlpame, yo... Yo te voy a decir algo, pero espero que no te moleste. Tú nunca te has visto en un espejo. No, no te has dado cuenta lo linda, lo hermoso que tú eres. Mírate esos ojos, esos cabellos. Es que tú eres tan linda que a mí esto me dan ganas de invitarte a salir. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 mejor no, no. No, porque la verdad es que yo no quiero que me comparen como con el viejo Genaro ese. No, no. Y qué tal que se me diga que no a mí también. Bueno, ¿y cómo vas a saber si nunca me has preguntado nada? O sea, que si yo le invito a salir el sábado, ¿usted se tomaría algo conmigo? Pues, ajá, ¿y por qué no? Oh, ¿seguro? Sí. Prométalo, prométalo. Oh, prometido. Pero bueno, después de clase, ¿sí? No, hombre, ¿cómo así qué? ¿Por qué después de clase? Usted puede faltar un día. Mire, piensa, salimos, comemos alguito, nos tomamos alguito, bailamos. No, 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 hombre, ¿yo qué voy a faltar a clase? Antes usted, pues, me acompaña a clase. ¿Quién? ¿Yo? ¿A estudiar? No, 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 ¿y para qué? Pues, aprende a escribir y a leer y ya. No, 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 si yo estoy bien así. No, vaya usted sola. No, ¿ves? No, qué ofenderlo a uno, ¿eh? Porque uno no sabe escribir. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar sin pedos. Sé que puedo ayudar si me dejas tocar. Pues, mía, Dios, tengo algo en el pecho que yo quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar. Llámame, quiero huir tú, pues, quiero huirte, quiero huirte. Llámame, quiero huir tú, pues, quiero huirte. Llámame, quiero huirte. ¡Y, qué frío! Laurita, mi amor, buenos días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mira, acá tengo ya la lista de los temas que tú puedes hacer mientras te vas de paseo. Me voy de trabajo, mi amor, ojo, que te escuchan por ahí y quién sabe qué van a pensar. Así empiezan los chismes, párale bolas. Mentiras, te estoy hablando desde la envidia porque a mí con lo que me encanta es de reportería. Pero, mi amor, no te pongas así que el jefe dijo que unas veces voy yo y otras veces vas tú. Y, bueno, de vez en cuando vamos los dos también. Bueno, así es verdad. Entonces, a lo que venimos, te voy a dar la lista. A ver, muéstrame qué tienes ahí. Mentiras, te voy a dar la que más me gusta. ¿Qué tal las escuelas nocturnas? Pues, chévere. Ese tema es interesante, a mí me gusta. A mí también. ¿Tú te imaginas todas las historias que podemos encontrar en un salón de una escuela nocturna? Me gusta, me gusta. Ese tema me gusta. ¿Sabes qué? Ve ubicándote una escuela para allá, para el pueblo, para donde yo voy, ¿oíste? Ahí te vas a poner bravita, Laura. El cole. ¿Qué tal la ubico? Oye, Mateo. ¿Estás molesto? No. Bueno, lo que pasa es que a mí la verdad no me gusta que me estén diciendo qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer. Ay, bueno, ya, pero igual, pues, solamente era una invitación, tampoco te estoy obligando a nada. No, tranquila, pues. Igual usted tampoco tiene la culpa en eso. ¿Tienes pena? No. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor te dejo porque yo tengo que seguir trabajando. Pero ¿para qué te pones a decirle eso? Ay, es que me pareció como hasta bonito que él fuera a la escuela conmigo. Hay gente que sinceramente no quiere estudiar. Ojalá, pues, ojalá él cambie. Tú estás enamorada. Ay, no, enamorada no. ¿Dónde ves? Luciana, mírame. Tú estás tragada de ese pelado, ¿cierto? Ay, ya, deja la bobada. Ah, ajá. Pero, pues, ¿hasta bonito sí es o no? Pues, sí. Ah, pues, por eso. Alicia. Señor. Vaya a la recepción que la están buscando. Sí, señor. Espere. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene novio? Sí. Yo tengo novio y lo amo mucho y nos vamos a casar y, pues, estoy muy interesada en él. ¿Ya? Pues, lo que yo veo es que usted no está interesada en seguir trabajando en este hotel, ¿cierto? ¿Porque me da despedir o qué? No. Yo no puedo hacer eso todavía. Lo que sí puede hacer usted es irse para la cocina y lavar la losa, limpiar la hojilla y limpiar la cristalería. ¿Oye? Pero si usted me dijo que solo tenía que lavar los baños y ya. Después de eso bailaba la losa. Pero es que yo tengo clases y usted lo sabe. Pues, tiene que trabajar y después va a la escuela. ¿O no va? Lo único que le digo es que usted me responde a mí por todo el trabajo que le estoy poniendo. Me responde. Usted lo hace porque yo no quiero salir con usted, ¿verdad? Yo cuando la he invitado a salir a usted, ¿ah? No diga cosas que no son. Me responde por todo el trabajo bien hecho. Muchas gracias. Ajá, ¿y tú por qué no te has conviado? ¿Y qué haces ahí? Lo van a regañar. ¿Por qué? Te estoy esperando. ¿Y cómo? ¿Para qué? Pues, para llevarte a clase, mamá. No, no puedo. El señor Gennarón, pues, me mandó a hacer más cosas y no puedo ir a clase. Y ya mira, la hora que ya no alcanzo. Me echaste mentira, ¿verdad? Me dijiste que no podía faltar ni un día a clase. Ay, no, yo no estoy feliz por eso, ¿no? Yo quiero ir a clase, pero no puedo porque si no me despiden. Además, ¿qué? Ese señor no hace más sino molestarme e insinuarse. Y como le estoy diciendo que no, pues, se está desquitando. ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde está? Ay, no, espera, espera. No, ¿para dónde va? Ah, pues, hablar con él. No, 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 ya sé que te despide a ti también. No, más bien, yo hablo con la señora porque ella quedó en darme el tiempo, pues, para ir a estudiar. Listo, dale. Está bien, pero si necesitas hablar con él, yo voy y hablo con él. Y bueno, ya, no te preocupes. Pues, ya, igual ya pasó. ¿Y cuándo vuelves a tener clases? Mañana. Ah, pero si querés, yo mañana vengo por ti. ¿Será que la señorita Luciana se digna ir a trabajar? Ah, ajá, ¿y tú qué? Ya, ya, espera ahí, bueno. Hablamos mañana, bueno. Abre, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hasta luego, gracias. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo así que qué hago aquí? El sábado también es mi día libre. Bueno, pero yo tengo que ir a clase. Sí, sí, pero es que yo no vengo para que falte a clase. Al contrario, yo vengo para llevarte a tu clase. Y esa no es la bicicleta que está en el cuarto de Checho. Ah, sí, sí, esta es la bicicleta. Bueno, yo la arreglé. Yo hablé con la señora y ella me la vendió porque no me la he robado. Y bueno, llegamos a un acuerdo que ella me iba a ir descontando poquito a poquito de nizel, pero bueno, está bien. Bueno, le hace falta como un poquito de pintura, pero a mí me parece que está bien, ¿no? No, sí, pues qué bien. Pues, la compré para llevarla. Gracias. ¡Ami! ¡Ay, qué mal! Bueno, pero ¿y yo dónde me voy a montar? No, mi vida, por eso le puse esta parrillita aquí. Y esto está seguro con esos tornillos allá abajo. Entonces, usted se monta aquí y nos vamos felices para su clase. No, pero eso es como peligroso. A mí me da miedo. No, no, no es peligroso. Vamos, súbase. Vamos que yo no voy a dejar que le pase nada. Vamos, ¿sí? Bueno, está bien. Pero bueno, vamos a decir una cosita. Estoy cansado. Mire toda esa montaña que hay que subir. Ajá. Ayúdeme a empujarla y cuando estemos allá abajo... ¡Wipi! Nos vamos los dos. Bueno, está bien. Casi me muero. Bueno, hemos llegado bien. Yo te dije que... que íbamos a llegar con tiempo. Así que... aquí estamos. Bueno, pues. Muchas gracias. No, de nada. Creo que... No. Bueno, y ya tengo que entrar. Bueno, dale. Entra y yo te espero acá afuera. No, no, hombre. ¿Tú qué me vas a esperar acá? No, no. Ay, ¿por qué no? No. No, porque... ¿Sabes cuánto me demoro acá? No sé. Una hora. Cinco horas. Más bien, vas y aprovechas tu día libre, ya que el sábado es muy largo. No, pero yo también lo estoy aprovechando aquí contigo. Bueno, ¿y por qué no entras conmigo? No. ¿Yo? No, no, no. Si ya ustedes van muy avanzados, ¿qué tal que alguien se le dé por hacerme una pregunta y yo quede como un bruto ahí delante de todo el mundo? Sí, pues, por eso mismo. Vamos a estudiar. No, no, no. Vaya. Entra, que yo la espero acá. Allá en la esquinita. Vaya, vaya. Chao. Ay, bueno, chao. Chao. Oye. Buenas, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas, profesor. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, clase, este... El día de hoy tenemos la compañía de una persona muy especial. Él es Caleb y viene, pues, él es, él es periodista y viene a hacer un reportaje sobre las personas que estudian en la tarde y en la noche. Entonces, él le va a pedir la colaboración, ¿sí? Pero, pero no, que les explique, que les explique a ver cómo es la situación. Hombre, gracias, profesor. Sí, señor. Bueno, eh, muchachos, miren, así como dijo el profesor, mi nombre es Caleb, soy periodista y esa es la idea, conocerlos un poco mejor, saber de sus vidas, de sus trabajos, qué razones los trajeron a estudiar aquí, por ejemplo. Tú, compadre. Yo, por pobre, estoy acá. Bueno, esa es una razón importante. ¿Y tú, mi amor? ¿Yo? Amor. Pues, por amor, esa también puede ser una razón. Oye, Luciana, Luciana, ¿verdad? Ajá, sí, sí, soy yo. Eh, Luciano, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención tu historia y, bueno, te tengo una propuesta. Ajá. Lo que pasa es que a mí me gustaría contar tu historia y la historia de tu novio también. No, 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 no es mi novio, no diga eso. Ah, no, miércoles. Luciana, discúlpame, pero como hablaba tan bonito de él, pues, ajá, yo pensé. En serio, ¿usted quiere contar mi historia? Pues, con la aburrida que soy. No, con la aburrida. Luciana, a mí tu historia me gustó, me llamó la atención. Y no va a ser nada difícil. O sea, tú vas a venir al colegio normal, en tu trabajo normal, tus días libres te hago una entrevista, yo solamente te voy a grabar y tú ni cuenta te vas a dar. O bueno, sí, pero... Hombre, lo importante es que quiero contar tu historia, Luciana. ¿Qué dices, ah? ¿Te animas? Yo no pensé que te ibas a quedar acá en el hotel en tu día de descanso. Ay, ¿por qué no? A mí mi papá me enseñó que cuando a uno le gusta una mujer, uno tiene que hacer esfuerzo. ¿Y eso es verdad? Pues, bueno, claro, son cosas de hombre, ¿no? No, que sí es verdad que yo le gusto. Claro, ¿por qué crees que me quedé en mi día de descanso aquí en el hotel? Bueno, pues, usted también me parece muy bonito. ¿En serio? No. ¿No? Ay, Mateo, es que yo no quiero eso. Pero, ¿y entonces cómo? Mateo, lo que yo quiero es un novio. Ah, ahora sí me habló bien. Bueno, está bien. ¿Será que el girasol más hermoso que existe en el mundo llamado Luciana quiere ser mi novia? Ay, no. ¿Qué? ¿Cómo así que no? Pues, no, todavía no. Pero es que, o sea, tú me acabas de decir que yo te gusto, ¿verdad? Entonces yo pensé que... Ay, Mateo, yo lo que quiero es alguien que quiera salir adelante. ¿Cómo así, cómo así? O sea, ¿ya no estás pensando en casarte y toda esa valla? Ay, no, hombre. No, yo no quiero ni... Ni un millonario, ni un príncipe azul, no. Yo lo que quiero es alguien que quiera una mejor vida y ojalá sea conmigo. Ay, yo no soy esa persona. Sí. Bueno, no. Ay, Mateo, es que a mí no me cabe en la cabeza como alguien que quiera salir adelante, pues. No quiera estudiar. Alex, venga, ayúdame con la cámara. Eso, compadre. A ver. Ahí, ahí. Eso. No, Laurita, esa pelada se ve que adora a ese man. Lo adora. Y entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Yo? Ah, no, grabando unos planos, haciendo unas tomas aquí para la crónica. Ah, bueno, no. Entonces, ¿te llamó despacio? No, 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 no. ¿Ve qué? Espérate. ¿Por qué? Si ellos no saben que estoy aquí, podemos seguir hablando. ¿Cómo así? Mi amor, ellos están en una piscina y pues yo estoy por acá escondido en un matorral como en un pasillo. Ay, Caleb, pilas, no te vayas a meter en problemas. No vaya a ser que esas personas digan que tú te estás metiendo en la privacidad de ellos, ¿bueno? Ya, mi amor, relájate porque ella me dio permiso. Ella me dio permiso y a veces estos trabajos quedan mejor con poca intervención o nada, sin intervenir. ¿Otra vez con lo mismo? Ay, Mateo, es que para mí es muy importante eso. Sí, pero yo estoy bien así, déjame así. No, ¿cómo vas a estar bien si no sabes ni leer ni escribir? No, bueno, tal vez estás bien porque tienes tu trabajo y tienes comida y tienes tu refugio, pero eso es lo que nos espera la vida. O sea, no podemos aspirar a nada más. Pues sí, pero... Mira, tú ayer me dijiste que ibas a ir al pueblo a hacer una vuelta, ¿verdad? Entonces vamos que yo te acompaño. Ay, bueno, pero tampoco te pongas así. ¿Te llevo o no? Ay, Mateo, yo quiero tener algo contigo porque tú eres muy lindo conmigo y tú eres especial y tú siempre estás pendiente de mí. Sí, pero como Mateo no sabe leer, entonces no. Ay, pero que no entiendo por qué no puedes estudiar. ¿Te llevo o no? Ay, bueno, Mateo, ¿me vas a dejar acá sola? ¿Tú de verdad crees que yo soy capaz de dejarte aquí sola? No, 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 yo no soy capaz. Mira, la verdad es que tú a mí me gustas y de verdad yo quiero tener algo en serio contigo. Ay, Mateo... Mira, no me digas nada, está bien, si no se puede, listo, está bien, no se puede, pero eso no significa que vas a dejar de importar, así que yo te acompaño al pueblo. Ay, yo sé que vas a cambiar de opinión. Ya, entonces, ¿vamos? Bueno, vamos. Bueno, entonces, pero vamos a hacer una cosa, espérame un segundito, yo voy, busco la cicla, vengo por ti, entonces ahí te llevo al pueblo. Bueno, pero rápido que yo tengo que hacer la vuelta. Ya, 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 me vamos a quedar bien acá. Gracias. ¿Tú estás segura que te quieres quedar por aquí? Yo te puedo acompañar si quieres. Sí, estoy segura. Bueno, chao. ¿Tienes libro de flores? Floricultura, querrás decir. Sí, Gale, me asustaste. Sí, ¿por qué, mi amor, si yo no hago nada? No, pues yo sé, pero bueno, me quedé esperándote hoy para lo de esa entrevista. No, 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 yo lo que te dije es que yo te buscaba para seguir con la historia y eso estoy haciendo. Ajá, ¿y cómo así? Nada, mi amor, olvídalo, yo después te muestro el material que tengo, más bien cuéntame una cosita. Ah. Tú adoras a ese pelado, ¿verdad? A Mateo. Ajá, ¿y entonces? ¿Y tú cómo sabes de eso y que yo ni siquiera te lo he presentado? Ah, bueno, mi amor, para que veas, de eso trata mi trabajo. Y es que me quedé pensando en lo que me dijiste en la clase. Que tú creías que él estaba haciendo esto por amor, que tú piensas que él está haciendo esto por amor. No, y no, y ya entendí, es que se les ve la traga que tienen el uno por el otro, ¿ah? ¿Se me nota mucho? Mi amor, por los poros se te salen los letreros de te amo. ¡Psss! Ay, pero ¿qué es? Sí, no lo digas en voz alta, que yo todavía no le he dicho que sí. Y, bueno, él ya me pidió que fuéramos novios. ¿En serio? ¿Y tú qué le dijiste? Ay, no, yo sigo pensando igual. Este libro le va a gustar a él. Sí, este está perfecto. ¡Oye, Mateo! Ay, ¿qué haces ahí si es nuestro día libre? Bueno, sí, pero pues como me quedé sin nada que hacer... Ay, bueno, tan bobito. Mira, te traje esto, para ti. ¿Qué es? Bueno, pues ábrelo. ¿Un libro? Ay, ábrelo. ¿Listo? Bueno, pues es un libro y tenía varios consejos y varias cosas para que pongas tus flores bonitas. Sí, pero pues, yo no sé leerlo. Bueno, yo sé que no sabe leer, pero pues lo podemos leer entre los dos. ¿En serio? Ajá. Mira, acá dice que Colombia es el lugar con mayor variedad de especies de orquídeas en el mundo. ¿Cómo? ¿Qué va? No, en serio, acá dice, mira. A ver, ¿dónde? Déjame verlo. Mira, 4.270 especies de orquídeas crecen en Colombia, de las cuales 1.572 son exclusivas en nuestro país. ¿En serio? ¿Ya sé mucho? Sí. Pues sí, ya ves la importancia de leer. Imagínate. ¿Qué tal que Mateo se vuelva el duro de las flores en Colombia? ¿Ah? Pues para eso hay que estudiar. ¿Le puedo confesar algo? Lo escucho. Es que cuando tú comienzas a hablar de que hay que estudiar, que hay que leer y todo eso, pero... A mí la verdad me da como pena. Ay, pues tan bobo. No, en serio. Es que mire, yo tengo 20 años, ya estoy súper grande, ¿y cómo que no sé leer todavía? Bueno, además pienso que por eso es que a veces me pongo bravo, pero de verdad discúlpeme porque usted no tiene culpa en esto. Bueno, ¿y quieres aprender o no? Pues todo el mundo quiere aprender. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que ya ustedes van súper avanzados y a mí me tocaría esperar hasta el otro año ya. Bueno, pues... Pues yo le enseño. ¿En serio? Pues sí, yo no soy la que más dura en esto, pero... Pues yo le enseño las bases y así cuando usted vaya a la escuela, pues no se va sin saber nada. ¿Y tú harías todo eso? Pues sí, sí, yo puedo y usted quiere, sí. Mira, mira, mira lo que hice aquí. Pues yo creo que tú estás llevando al extremo esa idea tuya de no intervenir, no me parece. Ellos deberían saber que tú los estás grabando. Pero Laurita, amor. Mi amor, yo les voy a decir. Yo a ellos les voy a decir, sino que... Eche, quiero probar así a ver cómo me sale el trabajo ya. Te estaba esperando. Casi que no te dejan libre. Don Genaro, yo hoy no estoy trabajando, no estoy en el horario laboral. Dime una cosa, ¿a ti te gustan los hombres así? ¿De quién me está hablando? ¿Del noviecito? Eso no es problema suyo. ¿Sabes qué sí es problema mío? Porque tú me gustas mucho, mucho. Pues usted no me gusta. Luciana, le estoy hablando. Porque yo no puedo entender cómo le gustan los hombres así. Buenos para nada, ignorantes, obreros. Y él, a ver, va para el cielo y va llorando, no joda. Ah, ahora usted es mejor que él. Ay, no me haga reír. Voy a hacer como si no hubiera escuchado ese comentario. Pero quiero que le quede claro una cosita. Es que si sigues en esa actitud, los dos no vamos a caber en este hotel. Sí, eso está claro. Luciana. Solo quiero que te equivoques una vez. Una sola vez. Y verás. Verás. Buenas noches, Don Genaro. Mateo. Mateo. Hola. Hola. Oye. De casualidad te estaba buscando. ¿Sabes una cosa? Estuve viendo el libro que me regalaste. Y bueno, hay unas flores bastante lindas ahí que creo que puedo sembrarlas de pronto ahí arriba. Son rojas con amarillas. ¿Y sabes cómo se llaman? No, no, no. Para nada, pues. Para eso te necesito a ti. Porque la verdad es que no sé si con este clima puedan crecer. Oye, ¿sabes una cosa? Estuve pensando en que tú tienes razón cuando dices que, bueno, hay cosas que uno no sabe pero que son fáciles de aprender. Pero bueno, siempre hay que leer. Bueno, pues, me alegra verte así. ¿Y tú por qué tienes esa carita así tan triste? ¿Qué te pasó? Nada, lo que pasa es que, pues, si queremos estudiar, nos tocaría un ratito súper pequeñito en la hora del almuerzo. Porque, pues, ya don Genaro me amenazó con despedirme. ¿El viejo Genaro? Sí, bueno, pero ya no le vayas a decir nada. Y, pues, también te vengo a pedir otro favor. Que no me vayas a hablar en horas de trabajo, ¿sí? Ajá, ¿y entonces dónde vamos a estudiar ahora? Ay, pues, en la piscina, ¿dónde se quedan los trabajadores? ¿En la piscina? ¿Los dos solos? Ah, bueno, está bien. Bueno, bueno, chao. Oye, ven acá, ven acá. ¿Y mi besito qué? Sí, no, ya te dije. Oye, chao. Ajá, abajo, luego a la derecha y el palito. Ajá, esa es la de avión. Ah, pero bueno, también es la de amor y de atontado también. Bueno, pues, también. ¿Tú de verdad no quieres ser mi novia? Ay, pues, de querer quiero. Ay, ¿y entonces? Tú me prometes que cuando entremos a estudiar nunca, pero nunca, nunca, nunca vas a dejar de aprender. Mira, yo te prometo que nunca, nunca, nunca voy a hacer algo que te puedas defraudar. Bueno, también prometo que te voy a amar, que te voy a cuidar, que te voy a llevar el desayuno a la cama, que voy a hacer todo lo que sea posible para verte siempre feliz. Anda, no sabes escribir, pero ya eres poeta. Entonces, ¿qué dices? Sí. Esperamos que el señor salga y nos atienda aquí a ver qué... ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, amigo, ¿usted es el encargado del hotel? Sí, señor, yo soy el jefe de personal del hotel. Ajá, qué bueno. Mire, lo que pasa es que yo soy periodista y estoy haciendo una serie de crónicas por acá, por el sector, de la gente, la cultura. Eso me parece muy bien, porque aquí hay mucha gente de bien para hacer la entrevista. Bien. Ah, bueno, es que eso precisamente es lo que queremos mostrar. Y, pues, por eso yo sí quería pedirle un favor a usted. Y usted diga nomás, ¿en qué le puedo ser útil? ¿Qué necesita? Mire, lo que pasa es que aquí, en el hotel, yo sé que hay una empleada que... que estudia en una nocturna. Y tiene una historia súper bonita. Yo quisiera, pues, entrevistarla. Historia súper bonita. ¿Usted me está hablando de los vagos esos? De esos sinvergüenza. Oye, ven acá. Es que ustedes deben fijarse bien a quién van a entrevistar, ¿no joda? Che. No, 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 pero tampoco se ponga así. Entonces, ¿cómo quiere que me ponga? Si hay gente de bien a la que usted podría hacerle una buena historia y me sale con eso, no sea el cagüete, ¿no joda? Yo, pero si ni siquiera me dejo decirle lo que... ¡Este señor no puede entrar acá! ¿Y ahora? Bueno, yo me voy antes que llegue su profesor. Ay, no, hombre, espérate, ¿eh? No, la clase comienza a las... Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Ay, qué pena con ustedes, pero se me presentó un percance ahí. Pero lo importante es que ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien. Ah, bueno, y el trabajo de matemáticas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Diez minutos, ¿no? Yo mejor me voy, ¿sabes? No, 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 espérate, espérate, espérate. Profe, ¿será que mi amigo se puede quedar a clase? Sí, sí, sí. ¿Si no me va a hacer desorden? No, Luciana, ¿cómo se le ocurre? No. No, tranquilo, profe, no se preocupe. Ok. ¿Te vas a quedar conmigo, sí o no? Ok. Eh... No, no, no pierdas. Nada, no. Bueno, entonces... Ya la 16. La tabla de 17, sí, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la tabla de 7? Sí, sí. Ah, fácil, bonito. Muchachos, miren, lo importante es que ustedes sepan que eso… No me bajas a pedir. Vamos a arrancar a todo sí. Pero qué fue lo que pasó? No, mi amor, imagínate que te estaba llamando porque ese man del hotel, pues el que están cargados del hotel, cuando le pregunté por Luciana, es como si le hubiera mentado la madre hace más. O sea, no quiso saber más nada de mí. No, pero eso sí está como raro, ¿o qué? No, rarísimo. Eso está rarísimo. Yo creo que ahorita, no sé, yo creo que ahorita arranco para el colegio porque no he sabido nada de Mateo. Ay, bueno, pero pilas pues te vas a meter en problemas. No, no, mi amor, fresca, todo bien. Oye, ¿cómo está la vaina por allá? Pues ya terminamos, gracias a Dios, de la que te salvaste, ¿bueno? Ay, mi amor, ¿y yo qué culpa si me mandaron para acá? Ah, pues yo sé, pero es que, ¿sabes qué? Tengo como unas ganitas de ahorcarte en estos momentos porque yo soy la que debería estar allá en ese calorcito delicioso, bronceándome bien rico y no tú. Aló, 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 Laurita, aló. Caleb, no te hagas, ¿sí? Laurita, mi vida es que no te escucho y la verdad se está haciendo como tarde y tengo que irme para el colegio, si no, no me dejan entrar. Chao, 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 chao. Caleb. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? No. Nada. Ok. Entonces, ¿qué les parece si les pedimos a nuestro invitado que pase aquí al frente y nos haga un pequeño resumen? ¿Quién? ¿Yo? No, 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 que pase alguien del salón, vea, ponga aquí al señor o la señorita acá atrás, pero haga de que yo no estoy aquí, de que yo soy invisible. No, no, hombre, no, tranquilo, hombre, pase, pase, tranquilo, anímese. Eh, no, no, pero... Buenas. Buenas. ¿Qué hubo, profesor? Hombre, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ya lo estábamos extrañando por acá. Sí, profe, discúlpeme, qué pena, es que estaba como enredado con cosas del trabajo, pero ya, ya estoy aquí. Yo voy a ir sacando los equipos y empiezo a grabarlo, ¿yo? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Profesor, qué pena, yo necesito irme. No, 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 espérate un momentico, espérate un momentico, discúlpame, ¿sí? Yo no te quería poner en esta situación, mi hermanito, yo no te quería hacer sentir mal. ¿Tú cómo te llamas? Mateo. Mateo. Mateo, mira, aquí todas las personas que están aquí han pasado por la misma situación que tú, mi hermano, ¿sí? Pero mira los que aquí están sentados, amigo. Y yo te felicito a ti, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque tú te estás dando la oportunidad de aprender, de salir adelante, y eso es de gente valiente. Por favor, te pido que te sienta. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, siéntate. Bueno, bueno, muchachos, ¿algún otro voluntario? Isaía, dale, Isaía. Un aplauso para Isaía, que se atrevió. Un aplauso para Isaía, mi hermano. Ay, ¿esas caras qué? Oigan, acá, ¿tú haces cuánto me estás grabando a mí? No, así, compadre, yo no te estoy grabando a ti, la estoy grabando a ella, que me dio permiso, pero, pues, da la casualidad que tú no estás despegado de ella. Ah, entonces yo quiero que no me sigas grabando. Además, yo quiero que borres todo lo que tienes de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Pero, ¿cómo me vas a poner esa, compadre? Ah, entonces, ¿qué, el payaso tuyo? ¿Tú qué, me quieres ridiculizar ante lo demás? Ah, que todo el mundo sepa que yo no sé el bruto, ¿qué? Bueno, ya, igual no se trata de eso. ¿Tú crees que yo voy a dejar que te pase eso? Bueno, yo no quiero que me siga grabando. Es más, tú y yo hablamos mañana. Luciana, discúlpate. Mi amor, no fue mi intención. Yo no quería que esto pasara. Mañana hablamos. ¿Y eso, señorita? Estoy en mi hora de almuerzo. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde dice en su contrato que usted le puede estar llevando almuerzo a su noviecito, o se está robando la comida del hotel? Yo no me estoy robando nada. Esto lo compré con mi sueldo. Ay, tan tierna, claro. Llevándole comidita al novio, ¿sí? ¿Y en dónde se van a encontrar? Dígame, ¿en dónde? ¿Ah? A usted no le importa. Mire, Luciana. Denme una sola oportunidad. Una sola oportunidad y verá. Ah, entonces, ¿tú sabías? ¿Y por qué no me habías dicho nada a mí? Ay, ¿por qué me pareció esta bonita idea? Que va, usted lo que son es unos atrevidos. Debieron de haberme pedido permiso. Ay, bueno, ya, igual no es para tanto. Pues, discúlpame. Y yo pensé que tú te ibas a sentir orgulloso. Pues, ¿orgulloso de qué? Ay, porque ya quieres estudiar y ya dejaste la abogada y no ir al colegio. Ah, ya. Entonces, por eso me grabaron a mí sin mi permiso. Ay, pues, igual yo también me quería sentir orgullosa. Y cuando fuera a ver el video, pues, me iba a sentir muy feliz porque todo eso lo hiciste por amor. No, ¿sabes qué? Deja esa vaina así, que yo no te creo. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú estés feliz. ¿Viste? Así que siéntete todo lo orgullosa que tú quieras. Me la vas a pagar, Luciana. Me la vas a pagar. Ay, vamos rápido. Nos van a regañar. Corra, corre. Vete tú adelante porque no podemos llegar los juntos de una vez, porque si no se van a dar de cuenta. Así que corre. Bueno, está bien. Lo quiero mucho. Quiero ver los chicos. Bueno, vaya bien. Luciana, ¿para dónde va? Pues, a trabajar. Tengo que ordenar las habitaciones. ¿Cómo le parece que no se va a poder? Porque estuve hablando con la dueña del hotel y, como yo le había dicho, está despedida. ¿Cómo? Tengo que repetirle. No, pero ¿yo qué hice? Pero, pero, ¿por qué? Le parece poco. Llega tarde, no cumple con sus obligaciones y, por sobre todo, se va para la piscina de los empleados a hacer espectáculo con su noviecito, ¿cierto? Ah, no, pero, pero se hace mi vida privada y, pues, además, esa es la piscina de los trabajadores y ahí no entran huéspedes. Esa piscina pertenece al hotel y nosotros no podemos estar dando espectáculos para los huéspedes. Así que recoge sus cosas y se va. No, pero es que yo necesito el trabajo. Por favor, ayúdenme. Recoja sus cosas. Luciana, ven acá. Si quieres, yo puedo hablar con la dueña del hotel. ¿A cambio de qué o qué? Si es que no es tan brutica, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Solo como para aclararlo. ¿Usted para qué me quiere? Yo quiero que entienda que yo soy su oportunidad acá en el hotel. Sí. Y lo único que yo le pido es que me consienta un poquito, que me dé cariño. Pobre infeliz. Todo lo que se tiene que rebajar para conseguir una mujer. Y no, muchas gracias. Yo no soy como usted. Con permiso. ¿Cómo es así que ese señor te despidió, ah? ¿Qué le está pasando a ese viejo? Ay, bueno, ya, Mateo. Igual yo me voy para la casa de mi mamá. Pues tampoco es para que lo despiden a usted también. Pero es que, o sea, ese señor, ¿por qué? Es un cobarde. Es un cobarde porque él me hubiese buscado a mí y me hubiese dicho lo mismo que te dijo a ti. Porque yo también llegué tarde contigo. Ya, Mateo, ya. Deja eso así. Igual. Pues yo, yo trabajo y yo consigo en cualquier parte. A mí lo que me importa es otra cosa. Mira. Yo no quiero que tú te vayas. Y yo no quiero que usted deje de estudiar. Vamos a hablar de nuevo de eso. Sí, Mateo, porque es que a mí lo que me importa es eso. A mí no me importa que me eche. A mí lo que me importa es que esto valga la pena. Bueno, vamos a cerrar. Yo te voy a prometer, te lo juro, por la Virgencita, que todas las cosas que tú quieres para ti y para mí lo vamos a lograr juntos los dos. Me lo prometo. Sí. Ah, pero esto yo lo sabía. Lo que no sabía era cómo se escribía. Ajá, puede ser. Entonces, tengo cinco, cinco flores, ¿cierto? Ajá. Tengo cinco flores. Más. No, parece el por, el más de la cruz. Ah, ok. Entonces, más, ¿así está bien? Ajá. Dos gardenias. A eso le sumo dos gardenias. Entonces, eso me da un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. ¡Eso da siete! Ajá, muy bien. Ahora ya no cuentas con los dedos, sino con los números. Ah, ok. Ahora es que yo el siete como tan entrelleno. Un palito para acá, otro para acá. Así, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora vamos a hacer otro. ¿Vale? Ay, no, me cogió tarde, me tengo que ir. No, no, ven. No, no, espérate. Espérate, mira, dame dos minuticos mientras yo voy y me cambio y yo te llevo. ¿Te parece bien? Bueno, bueno, dale, pero rápido. ¿Cuánto se va a demorar poniendo una X? Pues estoy firmando. ¿Ya? ¿Hay más gente esperando? Señor Genaro, qué pena, lo que pasa es que yo quería como pedirle un permiso. ¿Permiso? ¿Para qué? Sí, sí, lo que pasa es que yo quiero como inscribirme en la escuela, entonces, para ver si usted tan amablemente me deja como salir media hora antes para empezar ahí. ¿Estudiará usted? Sí, sí, señor. Pues, ¿cómo le parece que no se va a poder porque aquí el turno es hasta la semana? Si no, pida permiso ahí en la escuela para que lo dejen llegar tarde porque aquí no se va a poder. Está bien, pero, señor Genaro... No, pero nada, si no, busque otro trabajo en donde le den permiso. Aquí no se va a poder. Déjame permiso que necesito que la gente cobre. Check. Irme aquí, Alicia. ¡Hey, hijo de ahí! ¡Ábreme ahí, mi llave! ¡Mila, mira, hombre! Ajá, ¿y cómo te fue? Ay, pues, bueno, como te dije. Bueno, y vas a dejar así. O sea, ¿vas a dejar que ese señor desea tu futuro? Mira, está claro que yo a ese tipo lo detesto, que ese señor me cae mal. Pero bueno, lo que pasa es que también me da miedo irme de acá y no conseguir trabajo en otra parte. Ay, no, mi amor, pero es que tú lo vas a conseguir porque tú ya vas a dejar de ser un analfabeto. Ah, no, pero tampoco me digas así. Ay, pero es que la verdad, a ti ya no te van a humillar, a ti no te van a explotar porque, a ver, ¿tú me viste con miedo cuando ese señor me echó? No. Ay, porque ya no tengo miedo y ya no tengo miedo porque estoy estudiando, porque siento que estoy dando un pasito más. Mira, yo ya conseguí trabajo y me está yendo mucho mejor que acá. Mateo, mi amor, tú cuentas conmigo para lo que sea. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Espera un momentico aquí, yo voy y regreso. Oíste. ¡Ey, David, David, David! Mira, mira. Gracias. Señor Genaro. ¿Otra vez usted? ¿Vaya a ver a trabajar? Sí, 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 señor Genaro. Mire, qué pena. Yo vengo a insistir. Solamente le vengo a pedir que me regalen medio ahorita, por favor, solamente para poder asistir a clase. Esto es lo que necesita es tiempo, ¿cierto? Si quiere lo despido. Ah, sí. No, vine. No necesidad de que usted me despida, ¿sabe qué? Yo mismo le renuncio. Ey, hijo, David. Álveme ahí, qué pena, man. Gracias. Estamos a estar muy bien. Sí, yo sé. Bueno, pues, a veces hay que dejar algunas cosas para seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos. Estoy tan nervioso. Bueno, ya, todo va a estar bien. Bueno, también estoy feliz. Y acá la más feliz soy yo. Muchas gracias. ¿Y gracias por qué? Pues, por esto. Porque ahora confío en usted y confío en nosotros. Y, pues, sé que todo va a estar bien. Sí, sí, yo también confío en que todo va a estar bien. Lo amo. Y yo también te amo a ti. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, mano? Ey, las expresiones amorosas a la salida. Bueno, a distraer, primíparo. Profe, pues, ajá, se lo recomiendo. Dale, Dani. No hay problema. Sigue, compadre. Gracias. Bueno, ¿cómo están, señores? Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos a su curso de primero de primaria. Para mí es un placer que ustedes estén aquí. Mi nombre es Jorge Beltrán y van a estar en este cursito por seis meses. Ojo, que yo espero verlos el próximo año. Pero nada, muchachos, comencemos con una dinámica bien chévere para comenzar la clase. Entonces, pónganse de pie, por favor. ¿Y esa carita de felicidad? Laurita, me quedó buenísimo. Termina la primera parte del video que le hice a Luciana y a Mateo. ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Qué tal quedó? No, me encanta, me encanta. Te estoy diciendo que quedó buenísimo. ¿Cómo le vas a poner? Le puse Luciana y el analfabeta. Luciana. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Y lo puedo ver? Obvio, ven, jálate esa silla para verlo. Paso lo traje. A ver, ¿qué tal quedó? ¿Qué es todo lo que dice? Végalo, ahí está. El día que Luciana me dijo con una razón para aprender a leer esa labor, yo pensé que me estaba hablando de ella. Entonces, muchachos, tú no puedes decir yo soy indio, indio, yo soy blanco, blanco. No, señor, aquí hay una mezcolanza. Y no, me estaba hablando era de él. Y es que ella lo amaba tanto que no iba a dejar de insistir, así de simple. Y, bueno, él la amaba tanto a ella que negarse dejaría de ser una opción para él. Ey, Mateo, ¿y tú cómo te sientes hoy en día? Bueno, un poquito nervioso, pero también ilusionado. ¿Y tú crees que haberlo dejado todo por cumplir tus sueños valió la pena? Pues, ¿qué te digo, Gale? Mira, las flores son bonitas, ¿sabes? Pero, bueno, yo algún día también quiero dejar de ser jardinero y convertirme, no sé, en abogado o en ingeniero, también está bien, ¿no? Pero, bueno, quiero que todo sea al lado de ella porque yo quiero que ella se sienta orgullosa del hombre que me voy a convertir. Y yo estoy muy orgullosa. Ah, ¿viste? ¿Cómo no voy a estar enamorado de una mujer así? ¿Cómo no voy a querer arriesgarme a ser alguien en la vida por estar junto a ella? Ya. Ya también, tío. Tú eres mi amor, y yo estoy muy orgullosa. Tío. Tío.